¿Cuál es tu visión con Sergio? ¿Qué andas haciendo ahí con Sergio, ahí cerquita de él? Es mío ¿Es tuyo? ¿En qué aspecto es tuyo? ¿O sea, él te gusta? Su energía ¿Su energía te gusta? ¿Y para qué lo ocupas tú? Para lo que sobre eso ¿Tú para qué podrías utilizar la energía de Sergio? Mover mucha gente ¿Mover mucha gente? ¿Con qué intenciones? ¿O ver mucha gente? A mi favor ¿O ver mucha gente a tu favor? ¿Como que para qué? ¿Para una fiesta? ¿Un mitin político? ¿Como que para qué? Para tener más energía y más dinero ¿Como fue que llegaste con Sergio? Tratos, tratos Tratos ¿Qué hicieron ustedes dos o qué? ¿Pero desde cuándo? Eones 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 Y entonces ¿Vamos acompañando vida tras vida o qué? Y le pagas la renta de perdido Él me paga Él te paga Él te paga a ti ¿Qué te habrá hecho él para que tú? Para que estuviera pegando tanto tiempo ¿Qué te hizo? Trabajábamos juntos Trabajábamos juntos Trabajábamos juntos Trabajábamos juntos Trabajábamos juntos Trabajábamos juntos Mucho tiempo ¿Y qué día que se dedicabas tú? Cosas de la oscuridad Cosas de la oscuridad ¿Pero como que? ¿Qué hacían aquí? Comentábamos muchos Muchos seres ¿Dominábamos muchos seres? Hay que ir al planeta Tierra me imagino Y en otros lados ¿Pero y luego qué pasó? ¿Por qué tú no regresaste otra vez? Él decidió venir a la Tierra ¿Y tú no? No ¿Por qué? Lo daba más indirectamente ¿A través de él lo que? Más ¿Cómo te podías definir a ti mismo? Pues soy feo ¿Eres feo? Pero ¿por qué feo? Parezco un demonio Ah, pareces un demonio Pues eres un lagartijo Sí Y por ejemplo, así como con Sergio ¿Con cuántas personas más tienes pacto así? Con más ¿Hay más? Sí Entonces es como si estuvieras conectado Con varios, este, torres de electricidad entonces Porque, o sea, sí se requieren varias personas Sí Y nada ¿Qué esperas? A ver qué pasa ¿Cómo que a ver qué pasa? No Pues Entonces así con la evolución No Estoy de espectador ¿Estás de espectador? Así es ¿Y qué estás esperando que pase? ¿Cómo solucionan los humanos? ¿Cómo solucionan Sergio? Ajá ¿Y eso te hace sentir feliz eso? Sí 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 Pero si Pero si tú eres espectador entonces serías neutral No estás de espectador nada más No, nada más No Porque también eres un jugador Así es Mucho Así que Así como con Sergio Estás conectado con muchas otras personas Es por lo mismo Es porque también has hecho pactos con O O ¿Cuántas personas han hecho pacto contigo también? Por poder Así es ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace oscuro? Para poder Tener poder Para hacer un contrato contigo Un contrato contigo ¿Qué se necesita? Se les eleva el ego Ok Pero pues bueno el ego es una cosa Y hacer un contrato contigo es otra O ya una vez que probaron El poder dicen Ay pues sí, no pues quiero más ¿Y te lo piden a ti o qué? No directamente ¿Entonces cómo te piden? No soy solo ¿Con quién trabajas? Con un grupo ¿Un grupo de qué? De los mismos seres ¿Graconeados? ¿Quién? ¿De qué medio? ¿De qué manera entonces manipulan a las personas? ¿De qué manera los van guiando para que caigan con ustedes? Desde su parte inconsciente Desde su inconsciente ¿Es más fácil del inconsciente que del consciente? Claro ¿Y de qué manera es que los corrompen en el inconsciente? Se siembra ¿Qué se siembra? Conceptos Imágenes Ajá Proyecciones Ajá ¿De qué? De vida ¿De vida? De vida a futuro ¿De vida a futuro? De vida a futuro Ajá ¿Negativo o positivo? Depende Ajá Ajá ¿De qué depende? De cómo lo vea la persona que se somete A veces creen que hacen bien y no No están bien A veces creen que están haciendo bien y no Y no están haciendo bien ¿Como qué? ¿Un ejemplo? Trabajan con grupos Trabajan con grupos ¿Trabajan con grupos? Para la luz ¿Para la luz? Para la luz Pero si no están conscientes Esa energía no va a la luz Esa energía no va a la luz Mira ¿Y por qué no va la luz hoy? Porque ahí estamos nosotros De veras Ajá ¿Pero y a poco la luz no dice nada? ¿No se queja? Sí Pero ustedes como son muy oscuritos Pues no les importa ¿Y a poco los de la luz no pueden hacer nada? Se respeta el ideal de trigo Se respeta el ideal de trigo O sea A ver hay grupos de oración Y entonces hacen su oración Por la paz Y entonces se van a juntar a tal hora, tal fecha ¿Ustedes como se enteran? O sea Se ve ahí un foco de energía Se ve luminoso Se ve luminoso Y si no están conscientes No saben A dónde va esa energía Y si no estamos conscientes No sabemos a dónde va esa energía O sea Que tiene que ser dirigida esa energía Con conciencia y atención Mucha atención Porque Se supone que esa energía es con amor Pues para que no haya veras No todas las personas tienen amor Tienen miedo Tienes razón Porque hay personas que lo hacen con miedo La mayoría ¿Ustedes cómo le hacen para tomar esa energía? Le sembramos imágenes De seres de luz De seres elevados De seres elevados De maestros De seres elevados De maestros De seres elevados De maestros De que ellos lo están recibiendo o qué? Sí Que crean eso Que ellos crean Ah Cuando hay inconsciencia Ahí estamos ¿Y cómo evitar entonces Que absorban La energía del humano? Con conciencia y amor Nada más Con conciencia y amor Queda poco tiempo para seguir ordenando ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? ¿O ya te vas a ir de vacaciones? ¿Por fin ya vas a tomar un break? ¿El descanso? Para tener más conciencia Ah Para que los humanos tengan más conciencia Así es ¿Y qué? ¿Tú qué ves? ¿Qué va a pasar? Para que el humano tome conciencia ¿Qué tendría que pasar? No puedo decir No lo puedes decir Porque si lo dijeras ¿Qué pasaría o qué? No me lo permite ¿Quién no te lo permite? Los demás ¿Quiénes son los demás? Los de mi grupo ¿Los de tu grupo? Sí Pues yo pensé que estaba hablando con el mero mero No ¿Ah no? Hay jerarquías ¿Hay jerarquías todavía más arriba de ti? Sí ¿Y cómo son? Peores ¿Peores que tú? Sí O sea más malos Sí ¿Te lastimarían? Sí Así es Pues no que te estás alimentando de él ¿Para qué lo lastimas entonces? Para que me alimenta más ¿Qué? Con su dolor Con su dolor Con su dolor Pues ahora sí Es el momento de romper contratos De romper pactos Maldiciones Dos nueve días No se repite después de él Rompo todo contrato Rompo todo contrato Rompo todo pacto Rompo todo pacto Con cualquier ser Cuentidad oscura Con cualquier ser Cuentidad oscura La hipnosis holística reparadora La hipnosis holística reparadora La hipnosis holística reparadora No es una técnica más solamente Sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano Javier Zampallo Las terapias de hipnosis holística reparadora Las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en México como en diferentes partes del mundo de habla hispana que Javier Zampallo visite Como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del internet Puedes pedir información al Whatsapp 521 811 49 72 445 Al correo electrónico javier.zampallo.hipnosis.hotmail.com Y puedes encontrar más información de videos, entrevistas a Javier Zampallo y testimonios en Youtube Buscando en la verdad oculta radio tv e hipnosis holística reparadora con Javier Zampallo Página web www.javierzampallo.com Nos vemos en tu terapia Página web www.javierzampallo.com